Nos encontramos con la organizadora de los talleres de la participación de la mujer en la vida política de México, con el PRD. Adelante. Buenas tardes, pues un gusto estar en el estado de Sinaloa. Es una serie de tres talleres que vamos a tener, que en realidad no son talleres, son reuniones con las mujeres sinaloenses que van a ser un punto detonante de la participación en la mujer, como ha venido haciendo en las últimas dos décadas, pero con mayor relevancia para el 24. No olvidemos que hoy ya tenemos el tema de la paridad sustantiva y la paridad en todo, y esto es una gran responsabilidad para las mujeres, no solamente de Sinaloa, sino en todo el país, y es parte de la formación y del empoderamiento de la mujer. Bueno, pues hace unos momentos concluyó el proyecto de los talleres de la participación de México, organizado por la Organización Nacional de Mujeres, pero que en realidad en la residencia estamos en el reino de la presidencia. No, somos cuatro integrantes que formamos la Organización Nacional de Mujeres, y a mí me tocó estar hoy en el estado de Sinaloa, como mis compañeras estarán en otra parte del país. Bueno, pues es el PRD muy activo en todos los países de Sinaloa, contribuyendo a la participación de las mujeres, 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 de las mujeres. Es correcto, no es de ahora. El PRD, si algo le ha caracterizado en sus 34 años de carrera y de vida política, ha sido precisamente la voz de mujeres, de grupos vulnerables, de los jóvenes, que ha permitido detonar grandes liderazgos, no ahora, sino en estos 34 años, y no queda más que seguir en la lucha y la pugna de los espacios, no, no solamente del poder, sino de la toma de decisiones que va a ir igualando a la sociedad en la participación política. Lucero Rivera Serna, integrante de la Organización Nacional de Mujeres.